Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas De acuerdo con Intercam, la próxima semana se publicarán datos de inventarios en Estados Unidos de los que se espera una caída importante, algo común en esta temporada del año y esto podría ayudar a la recuperación de los precios, sin embargo, cae el petróleo a pesar de los acuerdos para extender recortes de producción El WTI cotiza por debajo de los 50 dólares el barril Después de que las medidas tomadas por Lopep decepcionaron a los inversionistas quienes esperaban recortes mayores El volumen de recortes se mantuvo en 1.8 M de barriles por día y se extenderá hasta finales de marzo de 2018 Bueno, pues esto nos afecta directamente a México Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas